tipo lagunero, se unirá el representativo albiceleste que competirá en las olimpiadas, lo que implicará su ausencia en Santos Laguna durante el tiempo que dure la participación de Argentina en el torneo olímpico. El joven defensor expresó su entusiasmo por formar parte de la selección argentina. Estoy muy contento por estar en la selección, aunque ahorita mi cabeza está en el partido del viernes. El miércoles viajo a Francia, trataré de dar lo mejor, quiero sumar minutos y vivir esa experiencia inolvidable. Mascherano me llamó hace un par de semanas cuando me iba a convocar. Me pone feliz, vestir la camiseta de Argentina es un orgullo, comentó Amione, reflejando su orgullo y responsabilidad al representar a su país en un evento de tal magnitud. Consciente de que deja a Santos en un momento crucial, Amione tiene plena confianza en sus compañeros de equipo. Sé que dejó al equipo en un momento importante, con la ausencia de algunos compañeros, pero confío en que quienes se quedan harán una buena labor. Tenemos grandes defensores y el regreso de Anderson Santamaría es una buena noticia, aunque Santiago Núñez salió un poco lastimado del ensayo de este miércoles, afirmó el defensor destacando la calidad y compromiso del plantel lagunero. En cuanto al próximo enfrentamiento contra Puebla, Amione recordó que no participó en el partido contra ellos en el torneo anterior, pero está consciente de las dificultades que implica jugar en su estadio. Sabemos que enfrentarnos a Puebla en su casa siempre es complicado y jugar a las 16.45 horas anticipa un calor intenso, aunque será parejo para ambos equipos. Señaló subrayando la importancia de estar preparados para las condiciones del partido. Amione también habló sobre la posibilidad de asumir el rol de capitán en Santos Laguna, una responsabilidad que está dispuesto a tomar si así lo decide el técnico Ignacio Ambriz. No se sabe nada aún, pero sería un honor ser capitán. Carlos Acevedo, quien es nuestro actual capitán, me trató muy bien cuando llegué a Santos. En caso de que me toque lo tomaré con mucha responsabilidad y orgullo, concluyó Amione manifestando su disposición y compromiso con el equipo. La partida de Bruno Amione a los Juegos Olímpicos representa tanto un desafío como una oportunidad para Santos Laguna y el propio jugador. Mientras el equipo busca mantener su rendimiento en su ausencia, Amione tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única y seguir creciendo como futbolista en el escenario internacional. Por otro lado, Juan Flores brinda referencias sobre Choco Lozano. Esto dijo. En medio de especulaciones sobre la llegada de Anthony Choco Lozano a Santos Laguna, el ex delantero hondureño del equipo al viver de Juan Flores ha compartido su opinión sobre las características del jugador, quien ha tenido una larga carrera en el fútbol español. A través de la red social X, el periodista Gerardo Lozano le preguntó a Flores sobre las cualidades de Lozano, a lo que el ex goleador respondió destacando las fortalezas del delantero. Un jugador de área técnicamente cumple, juega de primera y tiene un muy buen remate de cabeza. Lo que necesita es que le lleguen balones al área. Ojalá se dé. Tiene muchos años jugando en España. Sin duda sería el fichaje del torneo para Santos y Cedá, comentó Juan Flores. Estas palabras han resonado entre los aficionados y directivos del club, quienes ven en Choco Lozano un posible pilar ofensivo para el torneo Apertura 2024. El Club Santos Laguna está evaluando la incorporación del delantero hondureño Antoni Rubén, Choco Lozano, actual capitán de la Selección Nacional de Honduras para el torneo Apertura 2024. La posible transferencia fue mencionada en el programa español El Chiringuito, donde el periodista Marcos Benito afirmó en sus redes sociales el Choco Lozano cerca de fichar por el Club Santos Laguna. Desde México afirman que está muy cerca de cerrarse. Lozano posee una extensa trayectoria en el fútbol español, habiendo jugado tanto en la primera como en la segunda división. Durante su carrera ha tecido parte de equipos como Alcoyano, Valencia, Mestalla, Tenerife, Barcelona, Girona, Cádiz, Getafe y Almería. Este posible fichaje representaría su debut en la Liga MX, lo que ha generado un gran interés y altas expectativas entre los aficionados de Santos Laguna. El posible arribo de Lozano a Santos Laguna es visto como un movimiento estratégico para reforzar el ataque del equipo, especialmente tras los comentarios positivos de Juan Flores sobre las habilidades del delantero. La comunidad futbolística y la afición lagunera esperan con ansias la confirmación oficial de este fichaje, que podría ser uno de los más importantes del próximo torneo. La llegada de Antoni Choco Lozano no solo representaría una adición de calidad al equipo, sino que también podría impulsar a Santos Laguna en sus aspiraciones de lograr un papel protagónico en el torneo Apertura 2024. El hondureño formaría una dupla con José Juan Macías, delantero que recientemente llegó a Santos proveniente del Guadalajara. Martín Anselmi se puso romántico y un poco colorado, pero por fin terminó cantando o al menos recitando la canción que ha convertido en todo un himno para Cruz Azul, Andar Conmigo. Además, el estratega argentino reveló quien lo orilló a elegir esta canción para dedicársela al club y a la afición, y es que el entrenador de la máquina quiso festejar la renovación de su contrato con el equipo cementero de una manera especial. Así, prefirió elegir una melodía para expresar sus sentimientos por extender su vínculo hasta el 2027, más allá que escribir un texto cualquiera. De esta manera, es que prefirió escoger una canción a manera de dedicatoria para Cruz Azul y su afición, y la que más le gustó fue la de Andar Conmigo, de Julieta Venegas. Así lo reveló el propio Martín Anselmi en una divertida dinámica con la Liga MX. Incluso el rosarino confesó cuál es su parte favorita de la canción. Estoy ansioso por soltarlo todo. Una historia tengo en mí para entregarte, al hincha. Festejemos que la vida nos cruzó. Fueron las frases con las que el entrenador cementero confesó haberse identificado con los aficionados de la máquina. La ida entre Cruz Azul y América terminó en uno a uno, en donde el desgaste físico jugó una mala pasada para ambos equipos. Aunque en el primer tiempo hubo una intensidad importante para pelear el balón, en el complemento se apagó ese fuego. Esto generó que las expectativas por la vuelta que se disputara el domingo en el estadio azteca crezca al no haber visto el máximo potencial de los dos conjuntos. Un futbolista que marcó la diferencia durante todo el encuentro fue Carlos Rodríguez, quien se impuso ante Álvaro Fidalgo y Jonathan Dosantos. El mediocampista de 27 años controló el ritmo de juego repartiendo pases y avanzando con el balón para crear peligro. Curiosamente, Charlie es un jugador que suele mostrar su mejor versión en los clásicos contra América. Luego de la ida, el subcapitán de Cruz Azul le lanzó una advertencia a su rival. Le he comentado a varios de mis compañeros que tengo allí algunos buenos recuerdos y se los mostraba. Creo que uno tiene que disfrutar de estos momentos, el jugar una final en un estadio lleno. A lo que hace referencia Charlie Rodríguez es al campeonato que ganó con Monterrey en 2019 frente al América en el estadio azteca. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llegó hasta los penales y fue a través de esa vía que ganó la apertura de aquel año. Entonces el futbolista de Cruz Azul podría ingresar a la cortalista de futbolistas que ganaron un título en el Coloso de Santa Úrsula utilizando los colores del equipo visitante. En la previa al inicio de la ida en el Estadio Azul había mucha expectativa por la final del clausura 2024. Cruz Azul y América fueron los mejores equipos de la liguilla y llegaron a esta instancia superando a sus anteriores rivales. Por lo tanto, se espera ver un juego muy interesante en la noche del jueves. La realidad es que el partido terminó uno a uno y el rendimiento de ninguno de los dos equipos fue el esperado. Si bien es cierto que el primer tiempo fue interesante, en el segundo se tomaron muchos más recaudos a la hora de atacar y defender. El que más énfasis hizo en esta cuestión fue el América, quien se desetendió de la posición del balón y se encargó de aguantar el empate. Ante este panorama Gonzalo Piovi criticó su postura. Estos partidos no son fáciles pero creo que en líneas generales fuimos superiores al rival. Ellos vinieron a defenderse, tratar de salir de contra en nuestra cancha. Pero bueno, creo que hicimos un buen partido y esperamos cerrarlo de la mejor manera el domingo. A pesar de que las águilas tienen individualidades increíbles para lastimar a Cruz Azul, André Yardín decidió ser más conservador en el ciudad de los deportes. Este estilo ha sido muy criticado por parte de la afición azul crema durante toda la temporada, aunque evidentemente le ha dado resultados positivos. El domingo en el Estadio Azteca se verá nuevamente este choque de ideologías y solamente una podrá coronarse con el título de la Liga MX. Cruz Azul y América quedaron a mano en la final de ida del clausura 2024 de la Liga MX. Los dirigidos por Martín Anselmi se pusieron en ventaja con un gol de Uriel Antuna y los de André Yardín igualaron las acciones gracias a Julián Quiñones. Fue uno a uno en el Estadio Ciudad de los Deportes y ahora el campeón se definirá el próximo domingo 26 de mayo en el Azteca como hace 11 años. Pero más allá de lo que fue un justo resultado por la paridad del partido, la afición cementera explotó en las redes sociales para reclamar una situación que la terna arbitral no observó en la antesala de la anotación de los azul cremas. Pudo haber sido anulado el empate de las águilas, juzguen ustedes mismos. A los 16 minutos de la primera mitad Gonzalo Piovi disputó un balón con Alejandro Sendejas contra la línea y el balón terminó yéndose al saque lateral. Fernando Hernández, acompañado de uno de sus jueces de línea, observó que la reposición debía ser en favor de la visita, pero un video que se viralizó en la